Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Negro Hardlock Vale, esta vez ya muy, muy, muy complicado A ver un segundo, me voy a asegurar Vale, sí Vale, muy complicado Vale, el Nooblock se ha complicado mucho Mucho Vale, allí perdimos 3 Pokémon Vale, tengo que volver por aquí, ¿no? Y espero que no salga Chere Ahora, para dar por culo Hola ¿Qué tal, Lirio? Está como en Ravla, que sé Precisamente venía a explicarte Cómo invocar al legendario Resira ¿Tú? ¿Tú lo sabes? Sí Porque soy la profesora de Cena Le pregunté al profesor Oak Pero tienes que hacerle un favorcito Podría haberte lo dicho por el idiomisor Pero lo prefiero así Bueno, la conclusión es que todavía no lo sé Vale, gracias Seguramente el Pokémon despertará Cuando reconozca alguien digno Cambiando de tema Eso sí que es impresionante Has reunido las 8 medallas De gimnasio de Celia, ¿verdad? Tienes que haberte hecho muy fuerte Sí, pero has perdido 3 Pokémon En un gimnasio Ya te vale Tú no lo verás Pero has cambiado mucho Desde que saliste de Puebla Arcilla Por no decir paleta Bueno, y ahora que ya has terminado Tu recorrido por los gimnasios Te preguntarás a dónde puedes ir Pues yo te la mostraré Entra por esta cese Y atraviesa la ruta 10 Y creas el punto de control de medallas Sigue todo recto Y cruza la ventaja Y victorias De llegar a la liga Pokémon Me he acordado de cuando te guías Entre Pokémon de Puebla Terracotta Oye, Python ¿Te arrepientes de haber partido de viaje Con tu equipo Pokémon? Sí No, pa Gracias No podrías haberme dado Una mejor respuesta Yo también me siento muy feliz De haberos regalado Vos tres Pokémon Así ha nacido una nueva Y hermosa amistad Entre humanos y Pokémon Python te regalo esto Vale La voy a necesitar Para el legendario Porque creo que aquí Te obligan a capturar el legendario ¿Vale? Tiene toda la pinta Es una Master Ball Con ella podrás atrapar Siempre a cualquier Pokémon Es lo único que puedo hacer Para ayudarte Pero Python Pasa lo que pasa Avanza sin vocilar Con todos tus Pokémon Hasta la vista Vale Vamos a curar Y hacer cambio Bueno Aún no vamos a ir A la liga Pokémon ¿Vale? Hay muchas cosas Bueno Primero vamos a curar Obviamente A Spring Lo podría recuperar Si en alguna ruta Saliera Vale Hay que dejar A este No a este Y a Terrascota Vale Y vamos a sacar A CESI seguro Claro ¿Al 6 mis todas? Venga va Vamos a sacarlo Y el último Va a ser el Suana Luego A este A este Suana Le vamos a enseñar Surf Aquí Al que olvides Hidropulse Vale Vamos a enseñarle Vuelo Y vamos a hacer Que olvide Golpe aéreo Vale Por cierto ¿Quién puede aprender Cola Dragón? Porque este Uuuh Prime Faces Es apto Uuuh Vale Que hacía juego sucio Ah vale No se si me va a servir De mucho Pero bueno Bucla Arena es una mierda Lo voy a cambiar Tener un ataque Tipo Dragón Nunca viene mal Vale De momento Vamos a ir con este Equipo Vale Y luego ya veremos Vale Entonces Vamos a levear A Java Y Un segundo Y a Y a Y a DuckDNS Le vamos a quitar Por cierto Esta vez Es el La peor partida De Pokémon Que llevo Vale Vale Y por aquí Por aquí hay algo No si es que nosotros Puede que estemos Haciendo Sufrir a los Pokémon Vale Tendrás que esperar Ahora yo Está prohibido el paso ¿En serio? Mierda Vale Está prohibido el paso Vale Vuelo Y al cuento de progreso No he ido ¿No? No me suena Haber ido Claro Son tantas rutas Que ya ni me acuerdo Tío No me suena Haber entrado por aquí ¿No? No Va Vale Aquí vamos a poder Capturar algún Pokémon Estoy haciendo mi ronda Voy a comprobar lo fuerte Que eres Vale Como no tengas Una monstruosidad Vas a morir Herdier Vale Nivel 24 Vale No es por nada Va a ser un problema Aunque me tires Intimidación No es un problema Son muchos niveles De diferencia Sur A la fuera Me has pillado Completamente Desprevenido Vale Ahí hay una cosa Con fuerza Te reto un combate A toda velocidad Un duclet No está claro Que en esta zona Yo no he entrado Oh Ha sobrevivido Ah por cierto No lo he dicho Vale He estado mirando Vale Y Más o menos Todo tiene Los mismos niveles Así que El Pokémon Más fuerte Vale Es un 52 Vale Y es del campeón Para no ser Absurdamente Absurdos Vale Y el 52 Porque subirán De nivel casi seguro Vale El nivel máximo Con el que voy a poder Entrar en la Liga Va a ser el 50 Vale O sea No puedo subir Más de 50 O sea Que voy a tener Que ir con cuidado Vale Tengo que ver Que 6 Pokémon Voy a poner Que triste Me pongo Al perder Suerte Que el ciclín De la bici De mi madre No sé qué Casi prefiero En la zona doble No Estoy buscando Locales Que no salgan En la guía Aunque claro Si salen dos Va a ser un problema Porque como matas A uno Sin hacer nada Bueno Sí Echando una poción O cambiando Kai Voy a tener Que echar Y voy a tener Que echar Una Una Pokéball Directamente Porque claro Al nivel que estoy Los mato Seguro Eres tan fuerte Que tendría que salir Que alguien como tú Tenía que salir En la guía Vale Fuerza Somos fuerza Vale Vamos a ver Primer Pokémon De ruta Es un Vale Es un combate doble No 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 tengo No 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 Vale Un Light Park Vale Eso afecta a los dos Joder Terra temblor Afecta a todos Y surf También afecta a todos Vale Pokémon Joder Porque todo Afecta a todos Pisotón Sí Pisotón Afecta a uno Vale Con ese se va Fuera Golpes Furia No Es que Ahí va a estar el problema No le puedo lanzar Nada que sea Muy flojo Es que no hay No 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 le puedo atacar Con nada que sea Muy flojito Claro Movimientos Uh Espera Le puedo lanzar Drenadoras Sí Sí Voy a cambiarlo No Cambiar Bueno Puedo lanzarlo A otro A Pokéball Vale Hay que estar Concentrado Vale Vale Drenadoras En Laipar Todo para atrapar A uno Joder Drenadoras Vale Vale Le va bajando La vida Uno Dos Joder Con unas somples Drenadoras Tío Vale Hemos atropado Un Laipar No lo voy a usar Vale Vale Y siguiendo La eso De los motes Ya no me acuerdo Ni por donde Nos quedamos Vale Puso unos subversios Si no lo recuerdo Vale ¿Qué nombre Le podríamos poner? Vale Vamos a Vamos a llamarlo Goal Vale Como un lenguaje De programación Desarrollado por Google Vale Otro combate Doble Joder Podía haber salido Un puto Gótica Tío Hubiera venido Mucho mejor Donde hay un sendero Allí estaré Y allá donde hay un entrenador Allí estaré Para retarle Podría haber tirado Ácido Vale Eso Ojo a ¡Uh! Que es un por cuatro Menos mal Que la diferencia De niveles Es abismal He notado Un fuerte vínculo Que hay entre Tu equipo Pokémon Y tú Vale Creo que hay Otra Creo que hay Otra zona Oe Con los Pokémon Dobles Vendetta Ya ven Vale Están tapando Vale No puedo entrar Notan el viento Fresco en la cara Cuando voy en bici Me hace sentir bien Casi tanto como Ganar un combate Vale El vídeo de hoy Va a ser tranquilito Vale Por si Hay alguno Que se lo quiera ahorrar Vale Vamos a ir Reventando Entrenadores Que queden Vale Vamos con Sur No Voy Terratemblor Aunque creo que es Tipo bicho Solo Va Muerto Otro Wildbiddle Vale Vale El viento Se lleva el sabor De la derrota Lo malo es que ahora Nos sopla Vale Aquí yo no puedo entrar ¿No? Ah Había otro Pokéball ahí Mierda Ponte progreso Están obras Vale Espérate Voy a Voy a tirarme Un repelente Tengo repelente Aquí Carbón Ya tenía uno ¿No? No Va Me falta este Oye Tú Aspirante A Brock Cuesta creer Que haya lugares Tan tranquilos Cerca de la gran ciudad Cerca de Joy Me emociona tanto Que me han entrado Ganas de combatir Vale Mochileo Maurice Aspirante A Brock Un segundo Vale Vale Vamos con Sur ¿Qué bajón me ha dado ahora? De repente He dejado de hacer efecto Vale No me voy a echar otro No tengo corte Claro Sí 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 Que tengo corte Parece que puedes cortar No tenía C Sí Sí Ah No es TSS Quien tiene corte Vale 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 Vamos a ver Que hay aquí dentro Bosque perdidos Una seta grande Vale Primer Pokémon De ruta Es un Vamos a poder recuperarlo En serio Tío No te Espera Tenía una No tengo la rápida Mierda Lo que voy a hacer es Voy a sacarlo Voy a tirarle Drenadoras Y voy a Respiro Ostia Encima tiene respiro Oh Que putada Drenadoras Malicioso Malicioso De hecho Este es macho ¿No? Sí Este es macho O sea Este va a ser hasta distinto Como tiene ataques voladores Lo que voy a hacer es poner a Codigniter Bueno Por lo menos recuperaría uno No Está claro que se iba a escapar Malicioso Aquí con cuidado Porque mucho malicioso Puede ser que me baje demasiado la defensa Vale Me curo Vamos con otra Ultra Ball Ya debería empezar a ser más fácil Uno Dos Tres Vale Capturado Hemos recuperado a nuestro querido Spring De hecho Este es macho Y el macho creo que se ve distinto ¿Vale? Y a este le voy a llamar La evolución Este es Springwood Vale De acuerdo No sé si en este bosque hay algo más A ver Va Que hay un bicho de estos ¿No? Que dan experiencia Esto es fíjate Incluso de nivel 19 Dará experiencia Simplemente unos 500 puntos Aterra temblor Bueno De pronto no sé si iré con el equipo original ¿Vale? O si tiraré por su ana Para llevar algo A un poco más de variedad de tipos ¿Esto qué es? En el mundo hay gente Con formas de pensar muy dispares Hay personas que piensan Que su vida es aburrida Pero otras estarían dispuestas A cambiárselo sin dudarlo El mundo es rico Gracias a la diversidad de valores De la que hace gala la gente No hay duda No hay mejor escuela Que viajar por el mundo Y hablar con sus gentes Es lo que más me gusta Pero la mujer de esta caravana Van a creer que vivir en la más absoluta paz Es lo más importante en este mundo ¿Y quién vive aquí? Bueno Mira aquí hay una cascada Claro Pero la gente de cascada No me la han enseñado ¿No? Vale Vamos a capturar Un tranquilo Vamos a matar Otro bicho de estos Terra temblor Uh No ha muerto Vale Vale Aquí ya está todo el pescado vendido Volvemos a Ciudad Kaolin Vale Y ahora sí me interesa capturar Un Pokémon de la ruta anterior Vamos a ver qué sale Acordaos que nos dejamos bastantes entrenadores Vale Primer Pokémon de ruta Uh Un Ponyard Uh Esto puede ser muy interesante Lo mal es la diferencia de niveles La diferencia de niveles Lo va a matar casi seguro Bueno Es tipo acero ¿No? El acero El acero es fuerte contra el venido A ver Vamos a tirar la tabla de tipos Tipo del ataque propio Veneno Ah Contra una cera hace un por cero Vale Voy a lanzar la pokeball directamente Voy a lanzar la pokeball directamente Cuchillada 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 Voy a hacer la estrategia de soltarle drenadoras Espero que no tenga nada raro Cinta Vale Vale Drenadoras El Ponyard puede que lo use Vale Garra Garra Es que tiene mejores ataques que el Kling Vale Otra pokeball Es que no tengo más remedio Uno Joder Joder Macho No si se va a morir Ya verás Cara a susto Me tira cara a susto ahora tío Creo que es bicho a cero Vale Claro Obviamente Este Le lanzas un ataque de tipo fuego Y hasta luego Se muere de un golpe Aunque sea un ascuas Joder Macho No si se va a morir Ya verás Cuchillada Vale Empieza a faltarle mucha vida Ya Creo que voy a tirar una turno Yo creo que ya hará más efecto la turno Uno Dos Tres Tres Vale Atrapado Atrapado Un Ponyard Ah no Es siniestro a cero Uh Vale Pensaba que era bicho Siniestro a cero Tío Siniestro a cero Bueno Veremos a ver si se puede usar Vamos a ponerle un mote Vale Habíamos puesto a cero Habíamos puesto a uno Go Pero me interesa la verdad Go ¿Se llama a alguno PHP? No me acuerdo si se llama a alguno PHP ¿Estoy pensando? No sé Estoy pensando Creo que he llamado a alguno Y ahora me acuerdo Tío A qué Pokémon he llamado A qué La verdad Voy a llamarlo No sé si he llamado a otro Pokémon así ¿Vale? Si no Perdonadme Voy a poner JS JS SF Bueno Vamos a llamarlo a Android Android no he llamado a ninguno Vale ¿Cuánto llevo de grabación a todo esto? Ay Ya se me ha parado el ratón Ahora Media hora Vale No tardaremos ya Hoy va a ser cortito ¿Vale? A mí no hay quien me gane En velocidad y velocidad Motoritas Motoristas Thor Nos suelta un Ponyard En teoría Al ser tipo cero La tierra Debería hacerle daño ¿No? Ah Me has ganado Soy lo peor Vale Contra este ya peleé ¿No? Ah no Unita de nuestra banda No aceptaré una negativa Va Y tengo que ver Si incluso Si en el centro comercial Queda Un Scraggy Vendetta ¿No? Si Vendetta A ver La contratilla Pele ¿Qué quieres pasar por aquí? ¿Dices? Pues antes me pagas el peaje No No quería un combate Quería otra cosa Vale Nos suelta un Crocoroc Surf ¿Qué quieres pasar por aquí? 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 Terra temblor Será posible, pedazo de músculos Vale, voy a cambiar Creo que este va a ser combate doble Sí Tienes pinta de llevar un buen equipo a Pokémon Deja que eche un vistazo ¡Eh, tú! ¿Sabes lo que pasa cuando se juntan dos tipos malos? ¡Algo muy malo para ti! Pandilleros Tim y Rick Nos soltan un Scraggy y un Scraggy ¡Vale! Claro, chispazo afecta a todos Va, sobrevivido, pero bueno Ah, fuera Patada Santa Alta ¡Uf! 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 Vale, con este combate creo que lo vamos a dejar por hoy Vale ¡Tú, tu equipo es muy bueno! ¡Demasiado! Al fin de contigo Has ganado a unos tipos duros como nosotras Vale, lo vamos a dejar aquí por hoy ¿Vale? Hoy va a ser más cortito Creo que voy a levear otra vez al Spring Boot ¿Vale? Y volveremos a tenerlo en el equipo ¿Vale? Es un Pokémon de esos que lo hemos perdido Pero lo hemos recuperado porque lo hemos podido volver a atrapar Vale Queda ahora mismo Vale Ahora mismo si miramos el mapa Vale Lo tenía por aquí Usar Vale Solo queda una ruta ¿Vale? Porque por aquí está cortado ¿Vale? Eso significa que solo tenemos una ruta Bueno Una ruta más la ruta 10 Más lo que haya en la calle Victoria ¿Vale? Entonces Entonces la... Seguramente iremos Mañana iremos un momento a la ruta 18 Capturaremos Al primer Pokémon de ruta de allí Que no sé lo que será ¿Vale? Y luego ya Intentaré llevarlos Todos al 45 ¿Vale? Para tener un equipo fuerte Y me enfrentaré Ya nos iremos directos a la liga Pokémon Que no sé lo que pasará Supongo que le saldrá antes ¿Vale? Y bueno Veremos a ver qué pasa Bueno, nada Nos despedimos por hoy ¿Vale? No os olvidéis de suscribiros al canal Y darle a la campanita de notificaciones Nos vemos ¡Hasta luego!